Hola amigos de locuras entre nosotros, buenas noches, nos encontramos en el gimnasio Corte Aláctico con cara de 15 días, pues les traemos una primicia para locuras entre nosotros, esta presia que acaba de presentar en Sedora, ¿cuál es el nombre de la presia? ¿quién es el día? hay muchas preguntas que nos van a surgir de aquí, bienvenidos a los tres Vámonos, Julita y Trabajente, Julita, ¿qué es lo que se me quiere? Sí, de hecho, este concepto nace con apoyo de aquí de mis dos compañeros, yo el hombre de la facción somos los verdugas del infierno, y claro, totalmente, porque los demonios, un verdugo de tortura, claramente lo hemos hecho, y de hecho hoy y siempre he compartido, ser parecido con Laura, con clarinete, les hemos hecho ver su suerte a toda región que nos buscamos, ser aquí, se encitando a donde sea donde nos presentemos, que nos ha estado siempre al total y al pie del cañón. Clarinete, la verdad es que tienes dos compañeros que somos muy enfermos, muy ruros, y pues en buenas a la perfección, en la presencia también, uno de los verdugas del infierno. Sí, como debe haber hecho la cura, digo, ya habíamos dicho, carita, con Laura, con el cura, y ahora al hacer la tercia, yo creo que cayó como aquí al dedo, ¿no? y ya demostramos que tenemos la calidad como tercia, aparte de la calidad de cada uno como luchador, y este es el tercero para el programa, esperemos decirlo. Laura, ¿cómo te sientes también con estos dos monstruos como compañeros? No, también como dice Clarinete, tu saludo al dedo, nos van unos grandes exponentes, nuestros luchadores, nuestros compañeros, vamos para hacer algo grande. Y la lucha que tuvieron esta noche, no por cualquier lucha, un eliminatorio por un campeonato de Texas, de la ciudad de Toluca, tres rivales que la verdad, no recuerdo haber visto luchar en el dos, Koba y Oslamo, pues sí, pero ahí con él, como que no se entendieron, ustedes sacan la victoria, su categoría, por su clase y por su buen lucha. Sí, de hecho, mira, aparte de esto que nada más has visto, sí, ya lucharon una vez juntos en Chitacuaro, pero pues igual, como digo, ellos nos lo acaban de decir, esta facción viene por algo grande y viene por estos campeonatos, fuimos ahorita con ellos tres, nosotros tres, por la primera eliminatoria, en esta primera eliminatoria, seguimos el cien por ciento, para la próxima venimos por el cien por ciento. Esta facción, nada, no habrá nada, ni rival, ni quien pueda destruir, lo que ahorita los tres hemos conjugado, y creo que es una perfección de compañerismo, nos entendemos bien arriba del ring, somos tres grandes moors, que la verdad, vamos por mucho, y así, topes en los profesores de aquí, topes en los campes de renombre, topes en los quince nos tope, vamos con todo. ¿Y si realmente hay algún mensaje que quieran llegar? Pues bueno, porque antes era un grupo de los tres, y creo que es que ahora... Laura, ¿verdad? O a gente, cualquier lugar que se quiera enfrentar con nosotros, los profesores nos dan por nosotros. Pues muchas gracias, felicidades, y pues, a la facción de él, para los que estén en general, yo creo que, pues Juan, por buen camino, esta, la lucha que dieron, creo que dejó mucha, la facción no solo a ustedes, sino también a todos. Sí, exactamente, Pedro, aquí, el público, bien y poco, por ejemplo, y se demostró, hace quince días igual, vimos una demostración grande de lucha libre, ya fue premiado con dinero, esta vez volvimos a ser premiados con dinero, y es verdad que eso se le agradece al público, digo, ahora siendo todos, el gran corazón se les agradece. Muchas gracias, y pues, estamos al pendiente del nuevo bloqueo, de sus próximas presentaciones, y nos vemos en quince días, vamos a ver cómo se va a dar nuestro canal. Claro que sí, y se pueden muchas tardes nosotros. ¡Vamos a ser el diablo! ¡Arriba la venca!